Hola amigos, buenos días, el día de hoy ya me encuentro acá en el Calvario rumbo a San Cristóbal El Bajo para la procesión de este Jueves Santo, también estaremos en San Francisco Y el día de hoy quiero dedicarle este video a la señora Leonor Ortiz que siempre nos está viendo en el canal Y que por algunas situaciones pues no puede ella presenciarlo, le dedicamos este video, le mandamos un saludo también Y pues espero que nos acompañe a ver este recorrido y a ustedes amigos del canal también Así que veamos que nos tiene este día Y bien amigos, empezamos acá el recorrido tradicional hacia el templo En este caso pues como ya sabemos es el día Jueves Santo, Jueves Santo en la antigua Guatemala Y pues hacemos el típico recorrido ya como les mencionaba hasta el templo de San Cristóbal en este caso Posteriormente pues nos dirigiremos hacia lo que es el templo de San Francisco Porque pues obviamente el cortejo de San Cristóbal sale más temprano, sale a las 8 de la mañana Cuando acá vamos a detenernos un momento para que ustedes puedan apreciar Acá esta alcombra preciosa Y creo que siempre realizan en esta área los vecinos de acá Entonces pues acá la vemos, vamos a hacer una toma hacia el otro lado para que puedan apreciarlo Cuando acá vemos las imágenes ¿Qué precio tienen? ¿Cómo las venden? Ya ven amigos acá por si ustedes quieren acercarse a comprar acá con los amigos van a estar en los recorridos Muchas gracias Y pues amigos como ya se ha hecho tradición en el canal No solamente el recorrido hacia el templo Sino que este video de jueves santo lo vamos a estar realizando en dos partes Pues porque por la cantidad de contenido en realidad Que en esta oportunidad pues de día jueves santo Hay demasiada actividad, hay demasiado contenido Entonces pues es ya tradición hacerlo en dos partes Una en la cual será el día, ahorita por el día Y la otra será por la noche Y pues este video, esta primera parte de jueves santo se subirá el día de hoy mismo Por la tarde la segunda parte la podrán ustedes disfrutar Pues creemos que alrededor del sábado, del día sábado Acá continuamos nuestro recorrido y vemos acá toda la gente Que ya está prácticamente terminando la elaboración de sus alfombras Aún falta un par de horas para que el cortejo pase por acá Pero lo cierto es de que es mejor que esté terminada lo más pronto posible Aquí vemos el drone del amigo No sé cuál sea el caso de ustedes amigos Pero al menos yo cuando veo esta postal No sé, este tramo en este día precisamente No sé, recuerdo varias cosas Varios años de cuando empezaba yo a salir por acá Y pues son gratos recuerdos Recuerdos muy bonitos Que creo que en realidad este día es como Es prácticamente el segundo que espero más No solo en cuaresma y semana santa sino que en el año Por eso creo que es la parte de los recuerdos que les mencionaba Nosotros le llevamos el recorrido hasta la comodidad de su casa Al igual que el resto de nuestros seguidores Especialmente aquellos que no pueden hacerse presentes acá A la antigua Guatemala Y disfrutar de todo esto Que pues lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo Pero vamos a disfrutarlo cada minuto Cada segundo Vamos a hacer que cada segundo valga Tal y como hay que hacerlo en la vida Disfrutar de cada segundo Disfrutar de su familia Disfrutar de las pequeñas cosas Puede ser una comida Una plática Con sus amigos Con su familia Con su pareja Que al final de cuentas con esas cosas son con las que nos quedamos O nos deberíamos de quedar Bueno pues acá vamos a continuar con el recorrido Acá vemos una bella alfombra a Jesús de la humildad Para este año El cortejo procesional de El nazareno de la humildad de San Cristóbal Reportó 45 tandas vendidas De 82 cargadores En lo que definitivamente ya es un crecimiento notorio Respecto a años anteriores Yo recuerdo bien que allá por el año 2006 Todavía salían alrededor de 24 tandas Y pues si no estoy mal En ese año todavía el anda era un poco más pequeña Ya posteriormente Creo que al año siguiente Fue cuando se amplió a 82 brazos Que es con los que cuenta actualmente En lo que a mi parecer Es el anda más bonita de antigua Guatemala Y una de las más bonitas del país en realidad Acá vemos La elaboración de esta bella alfombra Acá la ventaja que tienen Digamos por decirle así los vecinos Es de que Que está todo parejo No es como Como el empedrado típico de la antigua Que es muy pero muy difícil Primero emparejar Para hacer una pequeña base Y pues acá vemos otra perspectiva Desde el otro costado Hacia el calvario Acá vemos que están iniciando Con una alfombra Ya muy cerca De lo que es San Cristóbal De hecho estamos cerca De la entrada Pero del Inval Acá pues vemos que ya Los vecinos cerraron el paso Con una camioneta aquí Y pues les mencionaba Ya está la entrada Al Instituto Normal para Varones A su vez también vemos Que ya toda la gente Se dirige hacia San Cristóbal En una cantidad bastante Bastante aceptable Digamos Tomando en cuenta Que San Cristóbal Pues queda relativamente lejos Digamos de la antigua Guatemala Y pues ya estamos más cerca Cada vez del templo De San Cristóbal Cuando acá pues vamos Apreciando la bella alfombra Que elaboró la familia Acá Impresionante La verdad acá en esta área Hacen muy bellas alfombras Tanto para la mañana Para la salida digamos Y para la entrada también Vamos a llevarles esas imágenes De la entrada Pero pues lo estaremos Subiendo Lo estaremos llevando Ustedes El día sábado Primero Dios Cuando vean esta acá En lo que vemos Que es una combinación Perfecta de Aserrín Algunas rosas Verduras y frutas Muy bonitas De felicitar acá A las personas Que se esfuerzan para Tener estas Obras de arte Para que nosotros Podamos Llevarle a ustedes Todo lo que acontece El día de hoy También pues me estaba Percatando De que vengo Todo blanco de la cara Por el bloqueador Pero creo que el día de hoy Es válido Cuando aquí vamos a ver Esta impresionante Minianda Una réplica Exacta Del anda Del señor De la humildad Les decía De la parte De que El día de hoy Pues Me coloqué Demasiado Bloqueador Pero creo que Como les decía También es válido Por el tema De que Al menos para mí El día juevesanto Es el día que Que digamos Me quemo Más de la cara Porque es el día Que prácticamente Pues Acompaño más Un cortejo Procesional Desde la mañana Hasta la noche Entonces Pues ese es El tema Y al final de cuentas También hay que mencionar Que está relativamente Nublado Estamos llegando Al templo Y Vemos Esta Espectacular Con verduras Zanahoria Lechuga Rábano También vemos Ahí A A las personas De la banda De hecho Creo que ya están Por levantar el anda Y ellos todavía Vienen por acá Pero Pues ya Creo que todos Vamos llegando Al destino Cuando estamos Escuchando ya Al fondo A los romanos Entonces Eso significa Que el anda Estaría ya Por levantarse Pero pues Nosotros ya Estamos llegando Acá con estas Espectaculares Tomas Acá vemos También ya Los sayones Creo que les llaman No estoy muy seguro Pero Pues acá Están ya Vemos Toda la parte De las personas Que estarán Por acá Presenciando La salida Del cortejo Procesional En esta ocasión En este Juevesanto 2024 Un día Muy esperado Para muchas Personas Acá pues Ya llegamos A la Plazuela Vemos a las personas Ya tomando Su lugar Para Lo que será La salida Del cortejo Procesional Acá pues Afortunadamente Todavía Encontramos lugar Porque mucha gente No viene Porque está Algo lejos Pero Pues creo que Es una ventaja Para los que venimos Vean Esta Con esta Alfombra De acá De San Cristóbal Nos vamos A despedir Por el momento Y continuar Con las Alfombras Para el señor De San Francisco Entonces Pues acá Llegando A la ermita Nos despedimos Y vamos a ver Acá Los pasos De la escuela De Cristo Los impresionantes Pasos de la escuela De Cristo Tal vez en la noche Volvamos a pasar Por acá Para Para verlos Iluminados Y no estoy mal Creo que el día De hoy Jueves santo Por la noche Los iluminan Para que uno Pueda Verlos Pero Vamos a verlos Ahorita De una forma breve Y ya por la Noche Vamos a verlos Iluminados De una forma Más detenida En la segunda Parte De este video De Jueves santo La verdad Impresionantes De hecho Por estos pasos También Digamos que Forman parte Del cortejo Procesional Es porque El cortejo De la escuela De Cristo Es considerado Como el más Grande del mundo Y esta es Una de las razones Muy Muy bien Hechos Muy bien Elaborados Acá pues Ya los están Alistando Para El día De mañana Entonces pues Este es Un solo Una breve vista Y vamos a continuar Con nuestro recorrido Como ven Nos encontramos Acá en Escuela de Cristo Los cortejos Procesionales Aún no pasan Por acá De hecho San Francisco Aún no ha salido Todo está muy Tranquilo Por el momento Y bien Y bien amigos Ya estamos Desde antigua Guatemala Y como Un jueves Santo Sin El señor De San Francisco No es un jueves Santo Entonces Venimos acá A hacer el típico Recorrido También El cortejo Aún no ha salido De hecho Este cortejo Procesional Está programado Para salir A las 11 am Y algo curioso Es que Desde el año Pasado Cuando El cortejo De San Cristóbal Está justamente En esta área Que estamos viendo El cortejo De San Francisco Sale De su iglesia Y Prácticamente Están Los dos cortejos A menos De 100 metros De distancia En lo que Es algo Muy Digamos Muy coordinado Porque ambas Hermandades Desde hace unos años Se coordinan Muy bien Para no hacer Esos típicos Cruces Verdad Que Que se hacían Anteriormente En estos cortejos O como pasa Viernes Santo También acá En Antigua A veces Acá ya podemos Apreciar Como es un Cuevesanto Antigüeño Aún faltan Alrededor de dos horas Para que salga El cortejo Procesional acá Y vean Como está Si es impresionante La cantidad de gente Que ya se moviliza Por estos sectores Cuando acá Vemos una alfombra Elaborada Por Los primos De Estados Unidos Ven algo Que ya es típico Acá de la antigua Guatemala Ver a extranjeros Participar No solo Viendo Sino Realizando alfombras Acá tenemos Una perspectiva De los rieles Para cuando El anda Es descendida Y antes De que salga Algunos miembros De la hermandad Las típicas Alfombras Acá Vamos a venir Dentro de un momento Y entonces Seguimos el recorrido Acá En esta área De acá Es donde La procesión De San Francisco Pasa por Por llamarlo así Cuando recién sale Y pues continuamos Acá Donde es un sector En el que realizan Alfombras Bastante bonitas Para el paso Del nazareno Del perdón Por acá Hay que mencionar También que Teóricamente El cortejo Está programado Para ingresar A las 22 30 horas Pero Si Sucede Lo mismo Del año Anterior Del año Pasado Pues el cortejo Estaría entrando Alrededor de las 11.30 O 12 De la noche Tal y como sucedió Hace un año Acá pues vemos Que las personas De esta área Ya están un poco Contra el tiempo Hay que mencionarles También que El día de hoy Acá en San Francisco Se han anunciado 55 tandas Para caballeros Y de lo que Si no estoy Muy seguro Es de que Si hay turnos Especiales Para damas También Para cargar A Nazareno Yo creo Que si Si no estoy Mal Creo que si Es algo Que se ha venido Implementando Desde hace Un par de años Acá en San Francisco Y en algunas Otras Procesiones También de aquí De la antigua Guatemala Pues nosotros Continuamos Decirles también Que por ratos Pues se pone El sol Por ratos También se ha quitado Por el momento Si Si hay bastante Y pues Como bien Veíamos Allí A algunos Turistas Mexicanos Por el acento Que preguntaban Que por qué Se pisa en estas Alfombras Y pues ahí Les explicaban Que era Pues algo Que se ofrece A las imágenes En este caso Para el señor De San Francisco Pues también Continuamos Por acá Con el fondo Una jacaranda Hermosa Y pues también Mencionarles Que Que hasta el momento No he cargado todavía En San Cristóbal Cada vez Me están mandando Más lejos No sé Si todos Crecen mucho O yo me quedo Muy pequeño Pero Pues Vamos a continuar En lo que llega Nuestro turno Con Las grabaciones Tenemos esta perspectiva Impresionante De acá Mencionarles también Que para estas actividades Pues las personas Se coordinan Durante muchos No solo días Sino que en realidad Podríamos decir Meses incluso En lo que se planifica Diseño Se ve todo el tema Económico Toda la parte De 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 Teñir Todo el acerrín Y todo lo que van a utilizar Dentro de sus diseños De las alfombras Y pues muchos Reúnen a Amigos Familiares Y demás personas Que colaboren Y ahora Hay algo muy curioso Que se ha dado En esta Cuaresma Y Semana Santa Que es La colocación de toldos Para la realización De las alfombras La verdad No nos habíamos percatado De eso En otros años Pero Pues también Es algo Bueno Para Para la cuestión Esta del sol Verdad Que por el momento No hay Pero Pero pues Está bien Amigos Y hay que decirles Que el cortejo De San Francisco Ya salió Y desafortunadamente El de San Cristóbal Tuvo problemas Con el adorno Y las dos Se van a topar Sobre la calle De los pasos Vamos a ver Quien le cede El paso A quien Porque definitivamente Es un hecho Que ambas Van a toparse Esto es de las cosas Curiosas Que pasan a veces En los cortejos En la antigua Pues que Las alfombras Ya estaban hechas Para El señor de la humidad De San Cristóbal Pero Va a pasar antes La de San Francisco Entonces pues Será una doble alfombra Amigos Y en esta ocasión Se hizo un verdadero Desorden Por el encuentro De ambas procesiones Se dan cuenta Allá recién pasó San Francisco Y San Cristóbal Está de este lado Tenemos un pequeño Video ahí Subido Aparte Pero Normalmente No pasa Pero Y estamos acá Llegando al cementerio El cortejo Procesional Lleva alrededor De dos horas De atraso Cuando vemos Esta preciosa Alfombra Acá Amigos Bastante bonita Las alfombras De esta área Vemos La camionetilla De helados Y vamos Rumbo al cementerio Vemos acá Esta Impresionante Ya se están Empezando a juntar Los bomberos Para cargar Su turno Vamos a ver Si los podemos Grabar En esta ocasión Pues también A la vez Ya nos vamos A retirar A almorzar Y vamos a estar Terminando este video La primera parte Los invito A quedarse Para la segunda La cual será Subida El día Sábado Acá vemos El tráfico También ya Llegando al área Del cementerio General San Lázaro Vemos como El área De los parqueos Ya se encuentra Totalmente llena Incluso acá Por la recolección A las orillas Está Totalmente abarrotado De vehículos Siendo las 2 de la tarde Vamos a ver Cómo continúa Y bien amigos Con esta captura Nos despedimos Por el momento Espero Que les haya gustado El video Y vean La segunda parte En dos días más De vehículos De vehículos De vehículos ¡Gracias!